La noticia de la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cayó como una bomba para todos los mexicanos. Apenas había llegado al aeropuerto de Los Ángeles para pasar unos días de vacaciones con su familia, cuando el general retirado fue arrestado la noche del 15 de octubre a petición de nada más y nada menos que de la DEA, la Agencia de Administración de Control de Drogas. Más tarde nos enteraríamos que Cienfuegos, el militar con mil condecoraciones y una larga, larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, está acusado de narcotráfico, en la modalidad de transporte y distribución de drogas. Sí, así como lo escuchan. A ver, a ver, ¿no que lo bueno de los militares era que eran incorruptibles? ¿Quieres ver mis tenis? Fosfo, fosfo. Por supuesto que esta noticia debió caerle como balde de agua fría a Peña Nieto, pues se trata del tercer funcionario de su gabinete en ser detenido. Recordemos que su exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, es investigada por el escándalo de la estafa maestra. Y su exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, enfrenta cargos por el caso Odebrecht. Ya saben, el nuevo PRI. Pero ahí no queda toda la historia. De acuerdo con fuentes consultadas por la revista Proceso, la detención de Cienfuegos es resultado de una investigación de por lo menos 10 años sobre corrupción por narcotráfico llamada Operación Padrino, a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Resulta que el gobierno estadounidense le viene siguiendo los talones a Cienfuegos desde antes de que fuera titular de la Sedena. La DEA investigaba al general por supuestos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, quienes controlaban el tráfico de drogas en Guerrero y Morelos. Y pues curiosamente en ese momento, Cienfuegos era el comandante de la novena región militar, con sede en Acapulco. Según el expediente, Cienfuegos habría abusado de su cargo como jefe del ejército para ayudar al cártel H2, una fracción de la organización de los Beltrán Leiva cuyo líder era Juan Francisco Patrón, alias el H2, quien murió durante un enfrentamiento con la marina en 2017. Cienfuegos recibía sobornos de esta organización a cambio de su cooperación. Joan Grillo, colaborador del New York Times y de la BBC, señaló que esta operación también estaría ligada con el juicio contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte de Nueva York, al igual que con el proceso que enfrenta actualmente Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien está acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa. Y bueno, todo esto está sucediendo en Estados Unidos. ¿Y en México? Bien, gracias. En nuestro país, Salvador Cienfuegos también nos debe varias explicaciones. Como por ejemplo, ¿qué sucedió con la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlaclayá en 2014? En ese momento, Cienfuegos fue señalado de intentar ocultar este crimen cometido por elementos del ejército, quienes entraron a una bodega, supuestamente después de un enfrentamiento con civiles, y ejecutaron a las personas que estaban heridas. Un caso que hasta la fecha no se ha aclarado y por el que Cienfuegos no se preocupó por investigar o sancionar a los culpables. Otro caso por el que tampoco ha respondido el general es por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un año después del ataque a los estudiantes, el ya titular de la Sedena dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala Guerrero no tenían que declarar sobre la desaparición de los 43, pues no había acusación clara que efectivamente los relacionara con lo que sucedió aquella noche. Salvador Cienfuegos tiene toda una vida en el ejército. Según la base de datos de la Sedena, ingresó a las Fuerzas Armadas a la edad de 15 años y estuvo activo durante 54 años. Antes de haber sido oficial mayor de la Defensa Nacional, también fue inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea y comandante de varias regiones militares en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero y Jalisco. Para muchos, la detención de Cienfuegos es uno de los golpes más fuertes para la administración de Peña Nieto, y algunos se preguntan si esto afectará la relación del ejército con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se trata de la primera vez en la historia en que un exjefe del ejército mexicano es detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Y bueno, todavía hay muchas preguntas y varias cosas que nos faltan saber sobre este caso. Por ejemplo, ¿qué pasó en la reunión entre Cienfuegos y López Obrador en 2018? Un encuentro que para algunos marcó un antes y un después en el discurso de AMLO sobre las Fuerzas Armadas, pues permitió que el ejército y la marina siguieran en las calles. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse al canal de Ruido en la Red. Hasta la próxima.